Muy interesante, muy interesante. Nicolás me preguntaba más temprano, nos preguntaba si somos de la física nosotros, si nos gusta la física. Y bueno, como para leer algo, sí, claro, es muy interesante siempre, pero de ahí a entender, a entender en profundidad los avances científicos, los estudios de la física. Si yo te digo, por ejemplo, el estudio de teorías y métodos que tienen que ver con la física cuántica. ¿Vos me entendés algo? Googleé cuántico hoy de mañana para saber exactamente de qué estábamos hablando cuando hablábamos de esa rama de la física, de la física cuántica. Para eso está la gente que sabe. Para eso está la gente que sabe. Y a ellos tenemos que consultar. Y en particular hoy vamos a contarles la historia, vamos a conversar con un uruguayo muy destacado a nivel internacional en el ámbito de la física, me refiero a Rafael Porto, quien ha ganado un premio muy importante, pero que además se destaca por lo que ha sido su preparación académica y su desarrollo como profesional de la física, como investigador en el mundo. No solo acá en nuestro país, un hombre que estudió acá en Uruguay, en la UDELAR, y que después se ha desarrollado como científico a nivel internacional. Y bueno, justamente, este último año en particular con el tema pandemia, además hemos visto, hemos conocido a diversos estudiantes, científicos uruguayos que vienen trabajando en diversas partes del mundo y que con la llegada del coronavirus, bueno, de alguna forma nos acercó al trabajo que le lleva años de dedicación y de esfuerzo. El premio de cosmología ViewCalter es un premio anual que desde el año 2014 busca estimular el desarrollo de nuevas teorías, observaciones o métodos que puedan ayudar a comprender la expansión cósmica. Y el primer premio está dotado con 10.000 dólares. En su última edición, el ganador fue precisamente este compatriota físico, Rafael Porto, con quien ya estamos en comunicación. Muy buenos días, Rafael. Gracias por la charla, por recibirnos. Es un placer conversar con usted. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Buen día. Buena gente. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Sí, sí, muy bien. Ah, bárbaro, bárbaro. No los puedo ver. Me gustaría verlos, si es posible, pero bueno. Ah, bueno. Pero por lo menos, si nos puede escuchar para conversar un rato. Ahora vamos a solucionar eso. Nosotros lo vemos perfecto y lo más importante, la gente de acá, la gente de sus casas también lo está viendo. Rafael, bueno, en la presentación hablábamos de este, para empezar, hablábamos de este premio, el premio ViewCalter, que te otorgaron a ti y a tu colaborador y científico canadiense, Daniel Green, por el trabajo Signals of a Quantum Universe, Señales del Universo Cuántico, en el que ustedes propusieron, proponen una nueva... Señales del Universo Cuántico. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. ¿Vos me escuchás? ¿Se corta un poquito? Ahí viene este pedo. Es una temática muy particular. Ahí. Sí, ¿me escuchás ahí, Rafael? Hola, Rafael. Rafael, ay, qué lástima, se nos está cortando la comunicación. Capaz que se lo traba un agujero negro. Hay un problema con internet ahí con Rafael, pero bueno, vamos a conversar sobre este premio y sobre la carrera que mencionábamos recién de este físico uruguayo, que tiene una carrera muy destacada, que estudió acá en nuestro país, que decidió dedicarse a la física y que se ha desarrollado académicamente y en la investigación en el exterior, particularmente en Alemania. Estamos de vuelta, Rafael. ¿Nos escuchás? ¿Estás en comunicación? Te escucho, ahora sí, ahora sí. Dale, te quería preguntar por la temática de este premio que les otorgaron a ustedes sobre su estudio, señales del universo, sobre un universo cuántico. Una temática, bueno, que es muy particular y ajena a la mayoría de la población no especializada. ¿Nos podés contar lo más pedagógicamente posible en qué se basa este estudio, de qué se trata? Sí, tengo que ver ahora el tema, porque cada vez que cuento esto, primero que nada, déjame mandar un saludo a mi hermana que me está mirando, a Ariela, mi hermano, que siempre les cuento qué es lo que hago, y ella me dice, no entendemos nada, Rafael. Bueno, este premio fue sobre cosmología. Nosotros estudiamos el comienzo mismo del universo. Entonces, hay una idea que tiene ya unos cuantos años, y es que, bueno, luego de que se crea el universo, se expande exponencialmente, muy, muy, muy rápido. Y una idea que la gente pensó hace tiempo ya es que quizás fluctuaciones cuánticas, que como saben ustedes, quizás el espacio vacío, lo que llamamos vacío, no está realmente vacío, ¿no? Hay fluctuaciones cuánticas. Quizás estas fluctuaciones cuánticas... Es mi problema, ¿ves? Pero vos entendés que se crean partículas y se aniquilan, ¿viste esta historia de la teoría cuántica, de las fluctuaciones en el vacío? Que el vacío en realidad no está tan vacío. Bueno, si vos pasás eso a la cosmología, que es que el universo se expande, y se expande al principio muy rápido, exponencialmente, quizás esa creación de partículas que se crean y se aniquilan... Ay, nos lo perdimos de vuelta. Justo cuando empezamos, estabas entendiendo. Entendiendo nada más y nada menos que el origen del universo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, ahí nos dicen de la producción que vamos a tratar de solucionar este problema, de conexión, porque hay un tema con internet ahí, claramente. Un problema de física cuántica, evidentemente. De física cuántica, de las micropartículas que están en el espacio y que se expanden. Estaba hablando, Rafael, de la creación del universo y de lo que se llama la inflación, así le han dado en llamar a los científicos a esta expansión extremadamente rápida. ¿Lo estoy diciendo bien, Rafael? ¿Estás ahí? Perfecto, perfecto. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. A ver, nos decías. Sí, durante la inflación, perfecto. Durante esta expansión exponencial del universo, las fluctuaciones de vacío cuánticas, estas partículas que se crean y se aniquilan y demás, si se expanden muy, muy rápido el universo, no tienen tiempo, digamos, de encontrarse otra vez y aniquilarse. Muchas partículas se fueron para allá, antipartículas se fueron para allá. Cuando la materia se crea, que es lo que le llamamos luego el Big Bang, un Bang que creó un montón de partículas, estas partículas que fueron para allá crearon un desbalance con las antipartículas que se fueron para allá, perdón, y eso hace que haya más masa aquí que aquí, más densidad aquí que aquí. Y luego la gravedad va a hacer todo el trabajo, va a hacer que acá se formen más galaxias que acá. Entonces hay una forma ahora que nosotros propusimos de probar, si esa idea que hoy mismo estaríamos mirando las galaxias, los clústeres que les llamamos de galaxias, correlaciones de cuánta masa, cuánta materia hay acá, acá y acá en varios lugares del universo, tratar de ir para atrás y reconstruir esa historia de saber si esas fluctuaciones cuánticas que te contaba al principio fueron la semilla para la estructura que observamos hoy. Los planetas, nosotros, todo vino de una fluctuación muy, muy chiquita que se expandió exponencialmente y generó esa estructura. Todo eso después de Big Bang. Todo eso, claro, lo que pasa es que, viste, los científicos somos muy creativos, pero le llamamos Big Bang a dos cosas acá. Primero la creación del espacio y el tiempo sin partículas, sin nada, el vacío. Y luego esa explosión Bang, que la gente le llamó Big Bang, que es donde la materia se crea. Entonces le llamamos Big Bang a los dos. A veces uno se confunde un poco. Hay una creación del universo que también se llama Big Bang y está luego cuando la... Porque esta expansión no tiene materia, está en vacío, no hay nada. Claro. Después de esa explosión Bang, que creó las partículas, y estas fluctuaciones están ahí ya esperando que se creen esas partículas para luego formarse las estrellas y la estructura y demás. Rafael, a ver, corregime. Entonces lo que ustedes hicieron fue, a partir de la observación de cómo está la materia distribuida en el universo, sugerir una hipótesis de cómo fue que se dio esa expansión. Exacto. En realidad, no solamente cómo se dio la expansión, sino cómo se crearon esas fluctuaciones que luego formaron la estructura. Claro. Y lo hicimos por descarte, porque en realidad es muy difícil probar que las fluctuaciones de vacío fueron responsables. Nosotros probamos que cualquier otra forma te daría una señal. Y si no ves esa señal, entonces la única que te queda es las fluctuaciones de vacío. Por eso le estuve diciendo por ahí que es una especie de Sherlock. Porque por descarte, uno puede decir lo que puede ser, si no lo ves, entonces lo único que te queda es eso. Porque si no hubiese fluctuaciones, si vos tenés uniformidad de materia, jamás vas a formar estructura. La mecánica cuántica te da una forma natural de generar esas fluctuaciones de materia. Si vos probás que todo lo demás, que no son fluctuaciones cuánticas de vacío, que te da una observación, no está, entonces el vacío es lo único que te queda. Eso es lo que dice la física cuántica, Rafael. Claro, la física cuántica te da una forma de generar fluctuaciones que una teoría puramente clásica no puede darte. Si vos tenés una esfera llena de masa uniforme, se queda ahí, no hace nada. La mecánica cuántica te dice, bueno, acá podés tener un poquito más de materia, acá un poquito más, un poquito más, y la gravedad después empieza a aglomerar y formar estructura. Claro, de esa forma. ¿Y qué es el vacío cuántico? Ah, bueno, ¿cuánto tiempo tenés? No, 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 bueno, lo más breve que puedas, pero forma parte también de esta investigación, de este estudio, ¿no? Ese concepto. La idea es que nosotros pensamos en las partículas, mismos las partículas que nosotros conocemos, como los electrones, los protones, los átomos y demás, como fluctuaciones en un vacío cuántico de lo que le llamamos campos, que tiene que ver lo mismo que la luz. Como tú sabes, la luz es el campo electromagnético, y los fotones son las fluctuaciones de ese campo electromagnético. O las partículas son fluctuaciones de esos otros campos. Entonces el vacío te da una especie de background, ¿no? De lugar donde estas partículas fluctúan y demás. Un entorno. El entorno, exacto, exacto. Entonces, sí, dime. No, 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 se dice, se dice. No, digo, que entonces nosotros tenemos formas de entender esa estructura en la física de partículas, de cómo interaccionan las partículas, las fluctuaciones de estos campos y demás. Nosotros lo que hicimos es una forma de pensar la cosmología, el universo primitivo, es pasar las ideas que entendemos de la física cuántica, de la teoría de campos que describe las partículas, a explicar las fluctuaciones en el universo primitivo durante esa fase inflacionaria. Entonces llevamos un montón de ideas que se estudian en las colisiones de partículas, en los aceleradores, a estudiar la cosmología en el universo primitivo. ¿Y cuál es tu bandito de trabajo? ¿Dónde llegás a esas conclusiones? Me imagino una máquina del tiempo que no tenés para ir a mirar cómo fue el origen del universo. ¿Dónde tirás esas teorías? Está bárbaro, porque hoy es una especie de reconstruir los dinosaurios de los huesos, una especie de paleontología. Estamos mirando las estrellas, los planetas, las galaxias, y estamos tratando de reconstruir una historia que va 13.800 millones de años para atrás. Entonces la idea es ver si entendemos la evolución del universo hacia adelante, tratar de desentanglear, desenredar toda esa evolución para atrás, para saber si eso que pasó al principio es como decimos nosotros, las fluctuaciones cuánticas y demás. Entonces tratamos de mirar hoy correlaciones de las estructuras de las galaxias, tratar de evolucionar todo eso para atrás con la evolución que entendemos del espacio y el tiempo, de la materia y demás, y tratar de ver si al principio están esas fluctuaciones iniciales que te generaron la estructura al final. Siempre en las cuentas tenés que poner algo al principio, las condiciones iniciales. Entonces siempre está el cosmólogo o el físico está siempre yendo un poquito para atrás, para atrás, para atrás. Al principio la gente no tenía idea ni que nos estábamos expandiendo, ni que había más galaxias, ni que había un universo enorme como el que conocemos hoy. Hoy día estamos pensando inclusive en instantes minúsculos luego de la creación del universo para intentar entender de ahí hacia adelante cómo es que se forma la estructura hoy. ¿Y siempre quisiste estar en Alemania estudiando algo tan complejo? ¿Cuál fue tu Big Bang? Siempre quise estar en Alemania. Bueno, estoy en Alemania por varias razones, incluyendo que mi mujer es alemana. Siempre quise estudiar el universo, sí. Siempre quise entender. Yo no me acuerdo a quién le decía que yo prefiero entender el universo que entender a la gente. Exacto. Entonces me parece mucho más fácil cuando ustedes me dicen no entiendo la matemática, yo te digo no entiendo a los sociólogos. Como el que estaba hablando hace un ratito. Para mí es más fácil entender la matemática. Y siempre está esa dualidad, ¿no? De la matemática abstracta o la matemática aplicada a entender cómo funcionan las cosas. Entonces, bueno, mi carrera pasó por el Liceo 21 que está ahí adelante de ustedes. Y de hecho vi a muchos, bueno, de la gente de Canal 12 hace mucho tiempo, incluyendo a Cacho saliendo de ahí. Y luego por el Liceo Miranda, luego por la Facultad de Ciencias, luego me fui a Estados Unidos mucho tiempo. Y bueno, ahora estoy en Dessy, aquí en Dessy, en lo que viene a ser un laboratorio como el que es el CERN en Ginebra, donde está el acelerador de hadrones. Claro, claro. Exacto. Que está en Alemania. O sea, es un laboratorio muy similar al CERN en Alemania. Y estoy estudiando algo también un poco diferente, que es, hay muchas formas de estudiar el universo. Una señal nueva que nos está llegando hoy día, bueno, que está llegando hace mucho tiempo, pero hoy día la podemos observar, son las ondas gravitacionales, que quizás ustedes hablaron de ello cuando recibieron el premio Nobel hace unos años. Estoy acá liderando un grupo que trabaja en estudiar las colisiones de los agujeros negros y la producción de ondas gravitacionales, usando las mismas herramientas de la física de partículas que les contaba a ustedes, usamos para entender el universo primitivo. Rafael, eso te iba a preguntar, ¿cuál era tu proyecto futuro? Y concretamente, ¿qué es lo que vas a hacer con eso? ¿Qué es lo que voy a hacer con eso? Esa es una pregunta interesante. Lo que nos gusta a nosotros los físicos es entender lo más básico posible, o físico-teórico. Entonces, una cosa que nos interesa ahora, hay dos básicas, ¿no? Una es, bueno, esto que propusimos es real, son las fluctuaciones cuánticas de vacío durante esa expansión exponencial responsables por toda la estructura del universo. Bueno, necesitamos datos, necesitamos seguir haciendo observaciones, haciéndose preguntas para saber si realmente ese es el origen de la estructura del universo. Desde el punto de vista de las ondas gravitacionales, los agujeros negros, por ejemplo, en el centro de la Vía Láctea, hay un monstruo que tiene billones de masa de lo que es el Sol, billones de veces más grandes que el Sol. Perdón, billones no, mil millones de veces más grandes que el Sol. Y no sabemos si es un agujero negro como el que estaba descripto por la teoría de la relatividad de Einstein, que quizás la gente conozca, o quizás sea otro objeto, o quizás tenga algo que ver con la materia oscura y demás. Las ondas gravitacionales nos permiten estudiar la colisión de estos objetos, a uno de los agujeros negros tan grandes como el que están en el centro de la galaxia, un poquito más chicos, pero en el futuro vamos a tener un observatorio de ondas gravitacionales en el espacio, llamado LISA, que va a estar orbitando entre el Sol y la Tierra. Con ese observador de ondas gravitacionales vamos a mirar la colisión de galaxias y esos objetos en el centro de las galaxias, y vamos a poder entender cómo se formaron, si son los agujeros negros de la relatividad general, si hay una componente de la materia oscura que aún no conocemos, que es la materia oscura, que llena el 25 o 30% del espacio, hay un montón de materia que no entendemos, las ondas gravitacionales nos pueden dar una idea también de qué está hecho el universo, que de última es la motivación básica, ¿no? ¿De dónde salimos? ¿A dónde vamos? Totalmente. Rafael Porto, muchísimas gracias. Nos encantaría seguir conversando un rato largo, la verdad es fascinante, es muy interesante lo que estás contando, y aparte tu vida y lo que has logrado, la verdad, felicitaciones, mucho éxito en esta investigación con este estudio, ¿está nevando ahí en Alemania ahora? Está nevando, sí, nos estamos poniendo de frío. ¿Qué lindo? ¿Mucho frío? Sí, hay que llevar a los niños con el trineo. Qué divertido. Bueno, muchas gracias por la comunicación, Rafael, un gustazo hablar contigo, mucha suerte y estaremos en comunicación y en contacto más adelante sin duda, ¿sí? Bárbaro, muchas gracias, gente. Que pases bien. Chau. Chau, chau. Gracias, Rafael.